Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Mora García y actualmente estoy en la división Superpluma. Bueno, en mi última pelea tuvimos un peleador bastante complicado ya que era de guardia zurda y añadiendole que medía 1.85, entonces era un poco difícil el combate. Traigo muy buen ritmo de trabajo porque ha sido muy constante. Hace no más de dos meses acabo de hacer mi último combate. Y bueno, ahorita este peleador es guardia derecha y bueno, nada que no hayamos experimentado antes. Ninguna pelea es fácil y creo que si lo tomamos así se pueden venir muchas complicaciones. Cualquier cosa puede pasar arriba del ring y no podemos dar ventajas. Implementamos un poco más el trabajo metabólico, la carrera la mantuvimos. Trabajamos un poco de alberca, arena, también jugamos frontón, lo cual habíamos descuidado un poco. Y bueno, más que nada debemos de hacer todo de manera recreativa. Porque cuando tú traes un proceso, un macrociclo, entonces ya se debe de compensar muy bien los microciclos para el siguiente evento. Esta pelea va para toda mi familia, para todos mis amigos y los patrocinadores que me han estado apoyando a lo largo de mi carrera, que básicamente son amigos, todo eso es para ustedes. Cada combate que tengo lo disfruto como si fuera el último. No tenemos la vida comprada y estoy ansioso por subir arriba del ring.